El ex dictador falleció hoy cerca de las 6.30 de la madrugada tras una descompensación de salud, según confirmaron las autoridades. Nosotros sentimos es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. Videla permanecía en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Marcos Paz tras la sentencia que recibió el 5 de julio de 2012 cuando fue condenado a 50 años de prisión, luego de que el tribunal que lo juzgó lo encontrara culpable por el delito de secuestro y sustracción de identidad de menores de edad. Hace menos de un año yo estuve sentado en el juicio de plan sistemático a menos de tres metros de él y bueno, una impresión muy fuerte dentro de nosotros al tener ese estado de esta persona que negaba todo y justificaba la represión en este país. Videla encabezó el golpe militar Estela Martínez, viuda de Perón, el 24 de marzo de 1976 y asumió la presidencia hasta 1981. Tras la recuperación de la democracia en 1983 fue juzgado y condenado a cadena perpetua por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen. En 1990 el presidente Carlos Menem lo indultó. Luego de que en 2003 el Congreso declarara la nulidad de las leyes de punto final se reabrieron los casos y fue declarado culpable nuevamente. Su última condena fue en 2012 cuando un tribunal unificó todas las sentencias en una pena única de reclusión perpetua en cárcel común. Videla nunca reconoció sus crímenes. En la calle la opinión pública recuerda a Videla como protagonista de tiempos marcados por la represión y la falta de libertad. Pienso que es bueno que haya terminado sus días en la cárcel por todo el daño que le hizo al país que todavía lo estamos pagando porque son heridas que nos cierran y bueno me parece que va a tener la justicia además divina porque esas cosas se pagan, el alma no le va a descansar en paz. Que Dios tenga misericordia de su alma y que esto no se vuelva a repetir nunca más. Es un gran dolor para nuestra Argentina. Dios hizo justicia, es un asesino. Hace dos semanas el exgobernante se había negado a declarar en el marco del juicio por el plan Cóndor que investiga la complicidad entre las dictaduras militares de Sudamérica para perseguir y exterminar a opositores políticos. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires.